¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo la samba que la solís pisar en lo que vendría a ser punteo y acordes. Voy a dejar aquí en una tarjeta un pequeño cover que hice hace un par de días adelantándole esta samba que vamos a hacer este fin de semana. Vamos directamente a nuestro tutorial. Voy a tocar de una manera lenta este punteo y voy a ir explicando después paso a paso. ¿Cómo lo vamos haciendo? Arranco de una manera lenta. Eso es de una manera lenta. Ahora paso a paso sería de la siguiente manera. Llevo mi dedo índice a la cuarta cuerda del noveno espacio y dejo mi meñique en la primera cuerda del décimo espacio y toco bien en la cuarta cuerda con mi dedo pulgar en la mano derecha y después toco en la primera con el índice y el medio. Bien. Eso estoy tocando en la primera. O sea que arranca así. Bien. Ahora hace esto. Bien. Con el índice y el meñique en el mismo espacio de la cuarta cuerda y el meñique en la octava cuerda del primer espacio. Y hace. Eso pueden hacerlo con índice y el pulgar en el medio. Yo lo suelo hacer con pulgar medio. Ahora abro. Bien. Llevo el índice en la cuarta al quinto espacio. El meñique en la séptima del primer espacio. Y ahora hace esto. Y ahora hace esto. Con la misma posición de los dedos. Siempre índice y medio. Índice y meñique. Perdón. O sea que estoy aquí. Bien. En lo que vendría a ser. Me índice en la cuarta del tercer espacio. Y meñique en la primera del quinto espacio. Y toco. Llevo un espacio anterior. Vuelvo. Bien. Con esta posición. Como un pequeño slide. Diríamos. Y toco la primera. Bien. Ese pequeño slide lo hago. Bien. Desde la posición en la que termino. Y toco la primera. Y toco la primera. Vuelvo hasta ahí. Llevo. Esta misma posición. Ahora la llevo. A lo que vendría a ser. Quinta y segunda cuerda. Bien. Arranca. En el séptimo espacio. En la quinta. Y en el octavo espacio. El meñique. Bien. De la segunda. Índice y meñique siempre. Siempre medio anular. O medio pulgar. Perdón. Pulgar medio. Pulgar anular. Yo toco pulgar medio. Ahora abro. Dejo un espacio al medio. Y aquí hago lo mismo que hice. En la cuerda de abajo. Hago un pequeño slide. O arrastro. Un espacio anterior. Y toco la segunda. Eso sería así. Y ahora. Hace esto. Acá. ¿Qué hago? Hago índice. En la segunda del tercer espacio. Medio. En la cuarta del cuarto espacio. Y toco la sexta. Y aquí hago un pequeño ligado con el meñique. En la segunda cuerda. Desde el quinto espacio. Bien. Cuando hace el ligado. Vuelvo a esta posición. A lo que vendría a ser el primer y segundo espacio. Vuelvo a la posición original. Y termino con un pequeño arpegio en mi siete. Y hace el rasguido en la. Bien. Eso haría así. El arpegio lo puedo hacer en mi siete. Tocando la sexta. Tercera, segunda y primera. Y termino en la. Vuelvo a hacer ese punteo. Tocando la sexta. Ahora la segunda vez que hago. Hago el arpegio en mi. Las menor. De paso mi siete. Acuérdense que el acorde de paso. Entra en el último golpe del rasguido. Del acorde que empecé. En este caso la menor. De paso. Mi siete. Y vuelvo a la menor. Y aquí hace. El famoso bordoneo que hace. Y cae en fa mayor. ¿Qué es lo que hago ahí? Toco con el pulgar. En la quinta cuerda. Y hace. Tercer espacio. Segundo espacio. Quinta al aire. Tercer espacio en la sexta. Segundo espacio en la sexta. Y cae en el acorde de fa mayor. Y ahí empieza a cantar la samba. O sea que hace. Lunita gris lloran. Y sol entra de paso en el fa. Llorando está. Do mayor. Quien te cantaba. Quien te cantaba. O sea que hace fa. Quien te. Do mayor. Cantaba. Se fue lejos. Mi siete. Ya no volverá. La menor. Fa. Quien te. Do mayor. Do mayor. La base fue lejos. Mi siete. Ya no volverá. Aquí en el original. Vuelve a hacer un pequeño bordoneo. Pero ahora de forma descendente. Y hace. Bien. Ahí haces. Primer espacio en la sexta. Segundo espacio en la sexta. Tercer espacio en la sexta. Quinta al aire. Segundo espacio en la quinta. Termina aquí. Justo con el anular en la quinta del tercer espacio. Para armar de vuelta el fa. Bien. Que vendría a ser el acorde que arranca la segunda estrofa. O sea que hace. De se fue. Do. Sol de paso. Sol de paso. Y hace exactamente lo mismo. Ahora. Cuando va el estribillo. Ya cambia. Ya no arranca en fa. Ahora arranca con otro acorde. O sea que termina la estrofa. En la sexta. Bien. Vamos a ver el estribillo. Nuestro estribillo. Arranca ahora con el sol mayor. Y dice. Lunita. Te ha tochado. Do mayor. Dale a mi pena. Un alí. Mi siete. Y ahora la menor. Y vio. Que no fue. Sol mayor. Do. Vivir. Do mayor. Sin sentir. Mi siete. Tu aliento. Mi voz. Do. Se. Do. Fa. Se. Fue cantando. Noche adentro. Mi siete. Con mi cariño. Y termina en la menor. No la canto mucho por el copyright. Si me tiran abajo el video. No son difíciles los acordes. O sea. Son. Fa. Sol. Do. Mi siete. Y la menor. Hay que más o menos escuchar y tener en cuenta en qué parte entran los acordes. Acordense que los acordes de paso, siempre les digo, entran en el último golpe. O sea que si arranco en Fa, por ejemplo. Cuando voy a hacer el último golpe del raguido en Fa, entra el Sol y va al Do. Eso le llamo acorde de paso. Bueno chicos, aquí les dejé entonces el punteo y los acordes que usa esta zamba la solís pisar. Cualquier duda me dejan en los comentarios. Cualquier zamba que les guste que pueda sacar y hacer, lo estaré haciendo. Me la dejan en los comentarios. Pero tengo algunas en vistas que voy a tirar este fin de semana que viene. Si les gustó el video, acuérdense de ayudar a este canal suscribiéndose y dándole a la manito. Y dándome un like o un big like. Si no les gustó, es lo mismo. Este canal acepta todo lo que puedan darle. Sea crítica constructiva o destructiva. Así que bueno, sin más que hablar chicos. Gracias por este momento y espero que les guste y les sirva esta hermosa zamba para tocar. Ya sea solo o cuando puedan juntarse de vuelta después de esta pandemia con sus amigos. Nos estaremos viendo en otro momento. Y hasta otro tutorial.